Mateo, es que pasó un poquito de tiempo y ya luego luego de hablar con ella, tienes que esperar a que las cosas se enfrenen y después hablar con ella. No es imposible, Simón. Ella fue muy clara conmigo, me dijo, no te quiero ver nunca más. A ella le costó muchísimo volver a confiar en mí, y yo la decepcioné una vez más. Qué injusto, y todo es culpa de Emilia. Bueno, algo se tiene que poder hacer, y no una tiene que saber la verdad. Hay una solución. No es fácil, pero no tengo que hacer. Tengo que recuperar la vida de Emilia. Conta conmigo, Mateo. Mmm. Y puede contar conmigo también. Mmm. Y puede contar con nosotros. Mmm. ¿Vas a decir algo? ¿Vas a decir algo? Mmm. Anda va y 시mente conmigo. Ay, ay, en presencia de la masidinoza, por sí. Gracias. ¿El cuadro está? Sí, sí, sí. Ya está. Baja la voz que no se puede entrar para ahí. ¿Qué onda? ¿Están bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, claro que estamos bien. De hecho, no tiene nada que preocuparse. ¿Qué haces a esta hora? ¿Despierta? ¿Cómo que ahora despierta? A ver, si escucho un grito. Bueno, por eso... Pilla, ¿por qué? Se me encapó. No, pero ¿por qué gritabas así? Si sonabas desesperada, Maggie. Eh... ¿Por qué? Porque alguien invitó al cine a ver una película de terror. ¡Terror! ¿Cómo se te ocurre una cosa así? A ver, pero... ¿Le te invitabas por eso? Sí. ¡Guau! Es que de eso al pensarlo me da mucho miedo. No me parece que es totalmente antirromántico. Vamos a ver si te ocurre una cosa así. La próxima vez... No, 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 no. Vamos a ver con tu gusto a ver cine de terror. No te voy a sonarlo para ti entonces. Bueno, digo, tampoco se van a poner a pelear por eso, eh. Bueno, es una discusión de pareja. Es normal. A nosotros vamos a compartirnos el trabajo. Trabajo, amor, todo junto, se mezcla... No está bueno. Pero... No hay nada que llenar el otro. ¿No es mi amorcito? Claro, sí. Igual yo a lo mejor ya me voy así, lo dejo como que arreglen sus problemas, ¿no? Mi madre, ya no vete así, oye. Voy pa' mi luna. Ay... ¿No ves? Mi desafío cuando pasa algo. ¿Puede ser? No puedo evitarlo. ¿Qué crees que haga? El padre desapareció. No sé qué pudo haber pasado. ¿De dónde está? ¿Quién se recibió? Ahí está. ¿Qué crees que Dios te busco si 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 te busco yo! Trabajo... El padre.